Aquí les voy a presentar todos los planetas que se van a alinear este mes, justo 20 días, desde el 20 de enero al 20 de febrero van a verlos como lo voy a mostrar ahorita. Este de acá es la luna, voy a parar para que vean cómo va a estar la luna hoy día. La luna va a estar así, casi completa. Este es el día 25. Y Júpiter aquí va a estar con todas sus lunas. Esa va a ser el primer planeta después de la luna, que va a estar en la línea. Ahora vamos a adelantar acá, para que vean el siguiente planeta. Siguiente planeta, Marte, que está por aquí. Aquí también se ven con sus lunas. Deimos y Phobos. Ahí está Marte. Ahora vamos a ponerlo para ver el siguiente planeta. Vamos a adelantar el tiempo. Son las 12.55. Se acerca el otro planeta. El otro planeta es Saturno. Está por acá. Saturno con todos sus satélites a montones. Y aquí están sus anillos también. Después de Saturno, viene Venus. Vamos a poner a Venus. Vamos a acelerar el tiempo. Van a ser las 3 de la mañana. Y vamos a poner a Venus. Aquí está Venus. Aquí está Venus. Ahora, el último planeta que se va a ver es Mercurio. Vamos a adelantar el tiempo hasta Mercurio. Así se ve Mercurio. Va a ser más difícil de ver porque ya está casi amaneciendo. Se hace cerca las 5 de la mañana. Ahora voy a juntar todos los planetas para que lo vean cómo se van a ver en línea recta. Aquí ven. Empezando por Júpiter. Marte. Saturno. Venus. Y Mercurio. Esta vista es del día 26 a casi a las 5 de la mañana. Casi 5 de la mañana. Voy a poner exacto a las 5. Estar a las 5 de la mañana. Así van a estar. O sea, la Luna. Júpiter. Pica Marte. Saturno. Venus. Y Mercurio. Ese va a ser. Ahora lo voy a adelantar porque los mejores días son después. El 26, el 27. Porque va a estar la Luna también a mitad de camino. Va a estar acá. El día 1 de febrero va a estar junto a Marte. Después, el 3 de febrero va a estar junto a Saturno. Y el día 6 de febrero van a estar los 3 planetas juntos acá. 2 planetas y la Luna, pero bien desgadita. La Luna está recontra de la vida aquí. Bueno, eso queremos hacer hoy día para que vean cómo se van a ver estos planetas alineados. a lo largo de todo el cielo. Una buena alineación. Bueno, espero que tengan cielos despejados y puedan ver todo. Nos vemos hasta el infinito y más allá.